Hola, soy Cristina Pedroche y estoy encantada de formar parte de la nueva campaña Looks Infinitos de GHB. Espero que os guste y os inspire más. Me ha encantado hacer esta campaña porque personalmente me siento muy identificada con el concepto. O sea, yo creo que es algo que nos pasa a todas. Tú te levantas por la mañana y piensas, a ver, hoy qué me pongo. Me apetece ir de chica buena o más rockera o más sofisticada o más a las armas, yo qué sé. Pero, ¿qué pasa con el peinado? Pues ahora con las nuevas herramientas de GHB puedes probar y hacerte tú misma Looks Infinitos. Porque con cada personalidad se supone que va un look. Pues yo con GHB los tengo todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!